Viendo la playa de Ipanema, nadie diría que Río de Janeiro todavía no se encuentra en pleno verano. Con temperaturas alcanzando los 40 grados, la primavera carioca invita a quedarse cerca del agua. Turistas y locales disfrutan del calor y las duchas en la arena son un suceso. Si las altas temperaturas para esta temporada tienen relación o no con el calentamiento global, acá parece no perturbar a nadie. Mucho menos a los vendedores ambulantes, quienes ven subir su facturación junto con la temperatura.